Buenos días, queridos hermanos. En esta hora de la mañana, recibamos un saludo de fe, de amor y de esperanza de parte de Jesucristo resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos este día por dar gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos amanecer vivos y disfrutar de este nuevo día. Y si este fuera nuestro último día, te pido que perdones nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna. Quiero pedirte perdón por mis faltas, por todo el daño que he hecho y por las cosas buenas que he dejado de hacer, ya sea por egoísmo o por pereza. Perdón por las veces que me he enojado sin razón y por las veces que he sido muy rápido al hablar y muy lento al escuchar. Gracias, Padre, por hacerme entender que la vanidad y el egoísmo no son buenos para mi vida, que viviendo en la humildad y disfrutando de todo lo que me das, puedo vivir plenamente feliz. Que no tengo por qué ser infeliz deseando lo que no tengo. El solo estar vivo y poder disfrutar de mis seres queridos es ganancia. Dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo y solo hacer lo bueno, lo que a ti te agrada. Aumenta, aumenta mi fe en ti y calma mi corazón llenándolo de paz. Cuida a mi familia donde quiera que esté, guíalos por caminos de paz y prosperidad. Derrama esas bendiciones que tanto te hemos pedido y que tanto necesitamos. Te lo pedimos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz. Por eso decimos, gloria a ti, Santo Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.